hola qué tal bienvenidos a un mundo maravilliza pues aquí sigo con el diseño de el burrito no le ha avanzado mucho pero voy a procurar ya terminarlo y voy a compartir una puntada para estos pétalos puntada fácil esperando sea de su agrado entonces mis amigas vamos a comenzar bien para comenzar a abordar nuestra florecita voy a voy a marcar los pétalos son un pétalo de mi flor baño ya lo saqué aquí y está maltratado porque pues ya corte los otros pétalos entonces ya que tengan marcado su pétalo así en un molde citó o un pedacito de papel o de cartón con un alfiler vamos a tomar la guata también necesitamos un pedacito de guata y aquí vamos a colocar el molde citó lo vamos a fijar con el alfiler de esta manera y vamos a recortar el contento del contorno pienso yo que con un solo molde de pétalo pueden se va a poder hacer toda la florecita o todos los pétalos así vamos a recortar los que hagan falta para flor para la flor son la mía es 1 2 3 4 5 6 7 2 6 7 yo había contado 8 pero no son 8 son 7 pétalos entonces vamos a continuar una vez que ya tengo los pétalos con la guata recortados vamos a tomar el color de hilo que vamos a utilizar yo voy a utilizar este rosita y vamos a fijar voy a fijar por aquí voy a trabajar con hebra doble una vez que ya fijé mi hebra voy a tomar mi primer pétalo y lo voy a colocar y voy a colocar aquí en el primer pétalo con mi aguja voy a fijarlo así entro y doy otra puntadita así voy a dejarlo un poquito más ya que fijé de esta forma ahora voy a entrar al lado que guste en ese izquierdo o sea derecho así y voy a hacer líneas en horizontal tengo una dos no vamos a tensarlas mucho con esta tres cuatro cinco si su pétalo es más grande pues van a poner más líneas yo con estas es suficiente vean ya una vez que tengo estas líneas en horizontal voy a entrar aquí en el centro de mi pétalo y voy a empezar a cubrir precisamente el pétalo voy a pasar hacia arriba y voy a entrar o fijar aquí por el contorno así también vamos a procurar no tensarlo entro bien 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 pegadito a esta primera hebra y me paso hacia abajo también bien pegadito así entro otra vez bien pegadito no me gusta que quedó medio suelta una hebrita ahí ahí está entro otra vez bien pegadito y me paso hacia arriba también que vayan quedando bien pegaditos vale por ahí así y así vamos a ir rellenando vamos a procurar que nuestras hebras queden pegaditas pegaditas para que se note lo menos posible la guata o para cubrir lo mejor posible la guata si nos queda por aquí un espacio lo podemos rellenar vamos a ir rellenando vamos a ir así ok 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 así relleno el primer lado que quede abultadito déjenme girarlo y me voy a pasar al siguiente lado que me hace falta regreso y nuevamente vamos a hacer lo mismo entro por aquí bien pegadito a la hebra y fijo de este lado aquí arriba pegadito también a la hebra ahí está y y rellenamos hasta llegar acá tal como lo hicimos de este lado terminamos este está listo el primer pétalo así queda nos vamos a pasar al otro al lado que gusten ustedes ya tengo aquí mi guata cortada vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer entonces aquí acomodo voy a entrar aquí ahí está vamos a acomodarlo no se quiere dejar así voy a fijar hasta aquí y ahora vamos a hacer las líneas en horizontal entonces yo ya les dejo hasta aquí porque así como trabajamos el primer pétalo lo vamos a hacer en este en este y en todos los que siguen vale entonces déjenme avanzar y mis amigas pues aquí ya les dejo el vídeo ya les expliqué cómo vamos a trabajar esta puntada para la para las florecitas del burrito pues esperando sea de su agrado aquí en el centro puse cómo se llama nudo francés y así voy a abordar también las otras dos florecitas bueno pues espero sea de su agrado y si es así regálenme un like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente adiós